¿Cómo le va? David Curre lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Queríamos comunicarnos con usted porque se ha promulgado la ley de acoso callejero con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y también lleva su firma. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta ley? Bueno, es lo que ha estado saliendo en todos lados. El acoso callejero, digamos, bueno, tiene que formar parte como del código de convivencia. Entonces establece algunas normas como, digamos, algunas cuestiones que molestan a la sociedad, sobre todo el tema de las mujeres, en cuanto a, a ver, cosas que se les dice. No conozco bien todavía la letra específica, pero bueno, por ahí como uno dice a veces piropo o piropo con palabras groseras, por decirlo así. Sí, entonces eso es donde más apunta el código. Por ahí a veces hay ciertas situaciones que viven en la calle las mujeres o a veces algunos, no tan solo mujeres, algunos varones también, que sufren rosa lo que sería una cuestión penal. Claro. Entonces, pero no lo llega a hacer, porque entonces, bueno, esto lo cubriría esta ley. Claro. Doctor, en los últimos días hemos asistido también a dudas en función de cómo va a ser la aplicación de la ley. ¿Qué nos puede decir sobre eso? La verdad es que no tengo conocimiento de cómo sería la aplicación. No sé si en la sesión de legislatura se establecerá el modo o se sanciona la ley y se dará un plazo para establecer el modo de aplicación, para establecer la aplicación de la misma. ¿Cómo se aplicaría? Por decirle, ¿cómo sería la reglamentación o los modos de aplicarla? Claro. ¿Cree que la ley puede contribuir a que, por lo menos, se deduzcan sensiblemente estas situaciones que no solo incomodan a las mujeres u hombres también, sino que finalmente terminan siendo situaciones de agresión? Sí, son situaciones de agresión. Por eso le digo, esto va dentro de lo que sería en otras provincias un código de convivencia, donde son normas de convivencia. Y yo creo que sí, cuando se tiene una muy buena difusión, tiene una buena difusión y una buena capacitación también en cuanto a todo esto, creo que es una norma que puede funcionar. Claro. Que puede funcionar y ayudar a bajar en los niveles de violencia. Pero no tan solo es la norma, sino que tenemos que profundizar en ciertas cosas como tolerancia, tolerancia, respeto, aceptación del otro, por decir, de la forma de vestirse, o aceptación. Es una aceptación. Sin duda. Ahora, también es cierto que esto rápidamente tiene que bajar a los hombres y mujeres que forman parte, no solo del Ministerio de Seguridad a su cargo, sino también de la policía, por ejemplo. Aunque la verdad que las últimas generaciones de jóvenes son mucho más sensibles a estos temas. Sí, sí, sí. La verdad que sí, son más sensibles a este tema. Pero bueno, todo estará dentro de la reglamentación de esta ley, cómo será la aplicación. Y bueno, ahí es donde estará, digamos. Pero sí, siempre va a tener a dónde van a acudir. En un primer momento van a acudir a la policía. Y bueno, ahí se armará el sumario. Y el policía evaluará en esos momentos, el oficial evaluará si estamos ante un delito penal o entra dentro de esa norma. Y sabrá a quién tiene que hacerle girar, a qué fiscalía habría que hacerle girar si se trata de un delito penal. Bien. O sea, que la primera acción de alguien que sienta que detrás de un posible piropo hay un acoso callejero es poder recurrir a un agente que va a estar capacitado, obviamente, para saber cómo guiar a esa persona. Sí, la policía sí. La policía va a estar en condiciones de guiarles, ya está en condiciones de guiar a las personas y de orientarlas, orientarlas incluso a qué centros puede ir o a qué lugares puede ir los que existen hoy en Tucumán. Pero les repito, por ahí va a depender mucho de la reglamentación que ponga, que tenga esta ley. Cómo establezca el procedimiento en sí a seguir si es que lo establece. O pasa a otro, a un tiempo, hasta que se establezca o haga una comisión para establecerlo. Desconozco en estos momentos. Bien, vamos a esperar. Vamos a esperar entonces esa reglamentación. Doctor, lo saco de este tema y estamos obviamente en las puertas de un fin de semana largo en donde va a haber, aun cuando no hay espectáculos públicos masivos, seguramente sí va a haber mucho movimiento. ¿Va a haber operativos especiales para este fin de semana? Sí, va a haber operativos especiales, los cuales ya están diagramados para todas las villas turísticas y tanto para lo que es también que siga manteniendo los mismos sistemas de prevención que tiene la provincia. Es decir, que en este fin de semana largo, bueno, se vuelve a recargar al personal policial, como por decir, en San Pedro del Coralao, en Taji del Valle, en Moyar, y mantener los controles. Y también trabajando en equipo con las distintas guardias urbanas y de las distintas municipalidades. Doctor, ¿qué tipo de controles se van a hacer, digo, cuando uno se vaya acercando, por ejemplo, a un lugar donde va a haber hombres y mujeres de la policía? ¿Va a haber alcoholemia, controles vehiculares? ¿De qué tipo? Sí, va a haber controles vehiculares, va a haber control de alcoholemia, control de documentación con respecto a la Ley Nacional de Tránsito, van a hacer controles de... va a seguir la Digedrop realizando controles de narcotráfico, de droga, que bueno, vino dando un muy buen resultado durante los programas de felices fiestas y verano feliz, dio muy buenos resultados. Incluso ayer fue un ejemplo muy claro también. Si bien no fue un control, sino que fueron operativos con allanamientos, pero esos allanamientos salieron de ciertas pistas que se usó en los controles. Claro. Porque tuvimos un... creo que mil dosis, si no me equivoco, de cocaína en Alderete se sufrió el tron, y después la Policía Federal secuestró droga, cocaína y marihuana en el barrio S2, acá en la capital. Bien. La última consulta, doctor. La verdad que en estas últimas semanas hemos visto cómo hay mucho movimiento de coordinación, en especial, entre la Policía de la provincia y la Policía Federal. Incluso con un encuentro muy importante que se hizo en la provincia, en la Casa Rosada. Ahora, digo, ahí hay... Cada vez están trabajando más juntos, junto con la Policía Federal. Así es. Cada vez se está trabajando más coordinadamente, más juntos, como usted dice. Si bien esto es una política que desde que llegué es un trabajo en equipo y, como decía, utilizar todos los recursos que existen en la provincia. Entonces, fue reforzado también por el gobernador en la ciudad de Buenos Aires, en Casa Rosada, creo, por la reunión. Y, bueno, sí, es un trabajo en equipo, tanto no tan solo de la Policía, sino también con la Justicia Federal y los jueces, fiscales, federales, como también los provinciales. Se está trabajando muy bien y la verdad que, por ejemplo, un ejemplo es los operativos de ayer. Claro. Si me permite, aprovecho para felicitar al personal de la Policía Federal y al personal policial de la Vigedro por el trabajo realizado. Y, bueno, por supuesto, es que a la Justicia que colaboró y apoyó a las investigaciones que realizaron las dos fuerzas policiales. Bien, doctor, muchísimas gracias por este tiempo para el B12 y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente para usted y para todo el equipo.